Ya eso no es rumor, ya eso es un hecho, ya es noticia. Yo me juramenté ayer, yo volví a mi vieja casa, a mi viejo partido. El partido donde yo tengo toda mi historia política, porque cuando fui alcalde, fui alcalde por el PRD, cuando fui ministro, fui ministro por el PRD, cuando fui diputado, fui diputado por el PRD. Y mis luchas políticas de más trascendencia en la historia están escritas en el PRD. Yo he vuelto a mi partido porque en la organización que yo ayudé a fundar, a organizar, que fue el PRM, yo quise y colaboré en el cambio generacional, porque yo creo en el cambio de generación. Y no me presenté aquí a buscar presidencia porque creía que era imprudente, que después de treinta y pico de años, la democracia indicaba que había que darle chance a una nueva generación. Y ahí hay un nuevo cambio, ahí hay ya una nueva directiva en San Francisco de Macorís, dirigida por el activo diputado Olmedo Cava, con la experiencia de viejo tiempo acumulada por el Gallego y algunos jóvenes más que están ahí. Hasta ahí no ha habido desacuerdo porque yo estaba de acuerdo con todo lo que han elegido aquí. Pero yo me fui a buscar una vicepresidencia nacional, que debo darle las gracias a los compañeros de la provincia que me apoyaron masivamente y no tuvieron la cortesía a mí en mi partido, ni de decirme cuánto voto yo saqué. Que una gran mayoría dicen que yo gane la vicepresidencia nacional. Pero finalmente parecería como que ya yo no le convenía ni me querían en el partido, porque decidieron, yo formaba parte del más alto organismo de ese PRM, que era de 50. Ahora a venir el presidente Paliza y la secretaria Carolina, lo ampliaron a 52. Con el propósito de dejar todos los 50 que estaban. Pero a mí, de una manera sorpresiva, a mí me sacaron de esos 50. Así que yo no me fui, a mí me sacaron. Y me sacaron porque yo ese puesto dialogado, yo lo hubiera entregado, no que me lo quitaran de una manera alegre, pero que nadie me llamó. Yo dije, bueno, pues yo no tenía un solo amigo, entre esos 50. Y las tendencias, que dicho sea de paso, yo me cansé de ese pleito de tendencias, que no llevan a crecimiento al partido, ni lo llevan a la modernidad. Me cansé de esos pleitos también. Pero lo que Maduro me dio fue que me sacaran sin dialogar conmigo, sin avisármelo. Entonces ese fue el motivo por el cual yo decidí irme a luchar a mi vieja casa, a mi viejo partido. No, yo me fui con las condiciones de ayudar a crecer ese partido. Yo no he dejado enemigos en ninguna parte, como hay gente que causa enemistades porque se van de un partido para otro. De donde yo me fui, yo dejo muchas amigas y amigos, y seguiré siendo amigo de ellos. Porque la política hoy, usted tiene una diferencia y mañana podemos estar juntos en una alianza, en lo que fuere. Porque yo estoy todavía activo en la política. Yo me fui con un compromiso, que es de alabar las cosas buenas que cualquier organización política haga, y combatir y atacar las mal hechas. O sea, que yo me haya cambiado de partido, mi espíritu combativo no muere. Entonces, mi voz crítica estará permanentemente alabando lo bueno y lo malo. De Miguel se han dicho muchas cosas. No, de hecho, eso yo lo desconozco porque yo no vengo a quitarle puesto a nadie. Yo vengo a abrirme espacios de trabajo político por la institución que pertenezca. Entonces, cuando estábamos en la etapa, que me preguntaban qué crítica. Mira, por ejemplo, de Miguel se le dicen muchísimas cosas. Pero yo desde Miguel tengo que decir que cuando se hable de la Cancillería y de relaciones públicas como ministerio, habrá que escribir antes de Miguel y después de Miguel. Porque las relaciones con la República Popular China, a la República Dominicana en el turismo, en la inversión, en la industria, en el comercio, le va a dar mucho beneficio a la República Dominicana. Y en esa gestión de Miguel, también como canciller, está el ingreso de la República Dominicana al Consejo de Seguridad y el ingreso a la ONU como miembro. Entonces, yo actúo así, hablando las cosas positivas y ya venderán las críticas cuando en el partido yo comience a manipular los trabajos políticos, o a participar en los trabajos políticos de mi partido. No, ese grupo se fue y que se van conmigo porque fue en dos días que supieron esa noticia y voluntariamente me dijeron que yo me voy contigo. Pero hay personas que no han tenido la oportunidad de hablar conmigo porque acaban de conocer la noticia. Yo no he salido a conquistar a nadie. Los que fueron a argumentarse conmigo fue que me dijeron que yo voy a tu valla, con tus razones políticas, porque yo siempre, donde quiera que yo pueda tener oportunidad de servirle a mi pueblo, lo haré. Porque mi historia en la administración y la eficiencia de ese ayuntamiento está escrita ahí en San Francisco de Macoríba. Y en otros cargos también. Pero ustedes lo vieron que ayer se fueron 20 dirigentes conmigo, ayer se fue conmigo, o sea, ellos se fueron a sus viejos partidos, el licenciado Gervasio, el presidente de la Zona C, el licenciado Juan Fermín, se fue el alcalde de Zenobí, el ingeniero Jorge Lizardiva, se fue Anaceria Cabrera, encargada de las mujeres, se fue el licenciado Gervasio de León, se fue Omar Javier, cineasta, y entre otros, porque son, me excusan lo que yo no he mencionado, y otros que están en estamba, en fila, que van a dar paso político.